Bueno, el fin del motivo de la visita aquí de estar con ustedes es para informarles respecto de la carrera de la amistad. Esta carrera que se celebra ya en su cuadragésima quinta edición, que fue fundada por el licenciado Francisco J. Cuella y que lleva en su honor el nombre de su nombre en la carrera. El sábado tenemos a las 8 de la mañana se inician con las competencias, las carreras de niños, las carreras infantiles y estaremos ahí en la Plaza de la Mexicanidad todo el día porque en la tarde de ese día se empezará con la entrega de los paquetes de los corredores de la carrera recreativa y de la carrera competitiva la cual se celebra el domingo a partir de las 8 de la mañana. La carrera recreativa consiste en una carrera de 3 kilómetros en el área del Chamizar. Vamos a arrancar en la Plaza de la Mexicanidad afuera sobre la avenida y se va a hacer un recorrido de 3 kilómetros en la zona del Ribereño, en la zona del Chamizar. La carrera de 10 kilómetros se cambia la ruta, también arranca de la Plaza de la Mexicanidad, de la Plaza de la X, para recorrer parte del Chamizar y meterse en la avenida Lincoln, llegar hasta el Paseo Triunfo de la República, dar una vuelta allí en lo que es el edificio de Gardien, en la zona de San Lorenzo y regresar por Rafael Tereserna hasta concluir en la Plaza de la X. Se cambia la ruta con el fin de brindarle a la ciudadanía lo que nos tenían, que utilizáramos la Plaza de la X para llevar ahí a cabo ese megaevento. Quiero informarles también que vamos a tener una feria deportiva que el sábado se llevará a cabo una de las etapas del Torneo de los Barrios. Tendremos en la tarde ahí peleas de box y el domingo tendremos exhibición de arqueros, habrá música, habrá muchas actividades. Y quiero mencionarles que el haber cambiado la ruta ha motivado mucho el interés de la comunidad. Todos los comerciantes de la zona, de los corredores comerciales, están muy involucrados, van a tener módulos de hidratación, van a tener módulos de ambientación y han participado la sociedad civil, se han involucrado muchos comerciantes, gremios, etc. Y va a ser una fiesta muy populosa, un evento muy interesante, muy bonito. Vamos a tener una bolsa de premiación de 500 mil pesos a repartirse en todas las categorías para los ganadores de las carreras. Además, todos los que compitan en la recreativa y en la competitiva al cruzar la meta podrán dejar su número, su registro en las urnas para la rifa de un vehículo modelo 2013, cuatro motocicletas, bicicletas, computadoras, etc. que serán rifadas tanto en la carrera infantil como en las carreras recreativa y competitiva. Al día de hoy tenemos una gran participación, tenemos inscritos ya, debidamente registrados, 7 mil corredores para la carrera recreativa y 1.300 competidores para la competitiva. Esperamos redondear cifras en 10 mil en la recreativa y unos 2 mil, 2 mil, 500 competidores en la competitiva. Pensarán que por qué creemos lograr eso. Y esto es porque en la experiencia de la organización de la carrera, los últimos días de registro se presentan muchos ciudadanos, muchos corredores, muchos deportistas a inscribirse. El cierre de las inscripciones va a ser hasta el domingo por la noche, que estemos ahí en la plaza de la X. Ahí vamos a tener un módulo todo el día.